Buenos días, con una pequeña demora por la tecnología y sus intíbulis. Buenos días a todos y todas los que estamos aquí presentes y los que nos estáis escuchando o viendo, no sé muy bien qué estáis haciendo ahí en la red. Bueno, la pandemia, entre otras cosas, interrumpió nuestros cafés de innovación y como se han incorporado personas que quizás no vivieron la etapa anterior, pues voy a explicar muy soberanamente de qué va esto. Los cafés de innovación los pusimos en marcha ya hace unos años como una forma de formación interna de todas y todos nosotros, tanto en temas internos, a veces, a veces, dada la compartimentación en proyectos que todos estamos dentro de la casa, pues hay veces que una persona de dentro no conoce en detalle proyectos que lleva a otra área. Entonces, los cafés tenían como objetivo uno de los objetivos de la S, transversalizar el conocimiento de los proyectos, los objetivos que estaban en marcha, pero fundamentalmente invitar a personas que nos aportan conocimientos sobre aspectos innovadores en los que, estemos trabajando o no, consideramos relevantes de cara al futuro y de cara a nuestra actividad. Esa es la misión del Café de Innovación. Yo voy a dejar a Víctor que presente a la ponente hoy, muchas gracias, Estivali, y el contenido de su charla. Solo os diré que el objetivo de neutralidad carbónica o neutralidad en carbono de las ciudades va a ser uno de los grandes objetivos y retos que va a tener la sociedad en los próximos años. Víctor. Sí, ¿no? Muy rapidito porque ya vamos tarde, ¿no? El primero porqué de este tema, ¿no? Ya sabéis que la Unión Europea ha dicho que quiere ser, que en sus emisiones es un 57%, no un 55%, para el año 2030, para el conjunto de la Unión Europea. Pero, a su vez, dentro del programa Misiones, lanzó una convocatoria con la idea de que 100 ciudades, 100 ciudades, no fueran mucho más allá de ese objetivo del 57% de reducciones, sino que fueran ciudades climáticamente neutras para el 2030. Por tanto, esas 100 ciudades serían pioneras, ¿no? Con la idea de que el resto, porque cuando uno quiere que todo el mundo reduzca sus emisiones de media al 57%, deberá haber gente que vaya por delante, ¿no? Porque hay gente que va por detrás, ¿no? Y ese es el sentido, un poco, de las misiones. Una de esas ciudades, hay siete en España, que es Madrid, que es un barrio, Barcelona, que es otro barrio, ¿no? Sevilla, Valencia, Vitoria, Valladolid y Zaragoza, es Zaragoza, ¿no? Y a nosotros nos importa por todo, nos importa porque creemos mucho en la labor de los pioneros para empujar el cambio, ¿no? Pensamos que el sí o es no de la batalla climática fundamentalmente se va a librar en las ciudades, ¿no? Por eso es muy relevante y, además, quisiéramos contribuir a eso, desde luego en nuestra ciudad, pero también en otras, ¿no? Y tenemos la suerte, el privilegio, el placer de que esté con nosotros Estibaliz, ¿no? Porque cuando en esta casa, ¿no? Se piensan investigadores, ¿no? No solo en esta casa, sino en otras casas, se dice, uy, 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 el investigador, ¿no? Mucho en el escritorio y poco en el territorio, ¿no? Bueno, pues Estibaliz es del escritorio, porque es investigadora postdoctoral de BC3, que es un centro de investigación del cambio climático del País Vasco, que es señero, pionero y de referencia en este país, pero, pero ha estado en el territorio, ocho años, el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? En Sestao Berri, en una consultora, quiero decir que ha transitado como persona fronteriza, que es lo que nos gusta aquí, ¿no? En los distintos espacios y territorios, el de la reflexión y el de la acción, ¿no? Que eso nos interesa mucho, muchísimo. O sea, que tenemos el privilegio. Entonces, Estibaliz, cuando quieras. Muy bien, pues nada, empezamos, que vamos ya un poco tarde. Os voy a hablar desde un poco, como comentaba Víctor, desde mi experiencia, trabajando muchos años en el Ayuntamiento de Bilbao y pudiendo asesorar a otro tipo de ayuntamientos, ¿cómo puede afrontar los ayuntamientos el gran desafío de la emergencia climática? Muy por encima voy a comentaros un poco el contexto de la emergencia climática, porque me imagino que todos ya lo conocéis y encima pues sois una fundación experta en estos temas y entonces tampoco os quiero aburrir. Esas barreras y limitaciones que se encuentran en estos gobiernos locales a la hora de afrontar estas políticas, la importancia de integrar la emergencia climática y la salud, un marco de evaluación que he realizado fruto de mi investigación, pero que espero no aburriros mucho y si no me lo decís. Y la aplicación de ese marco de evaluación en la ciudad de Barcelona, que es donde testé la herramienta y unas más breves conclusiones. Bueno, así como un poco introductorio el último informe del IPCC, lo que viene a decir es que hay que llegar en el año 2025 a un techo de emisiones y que para ello hace falta una reducción de un 43% en el año 2030 y un 70% en el año 2050. Pero sin embargo, al día de hoy, solamente 24 países a nivel mundial están reduciendo sus emisiones. Esto conlleva que puede, con este escenario, puede llegar a ser el planeta, parte del planeta inhabitable para el año 2050. En el último informe del Global Report, lo que viene a decir es que ya estamos en 1,2, para el año 2021, ya estamos en un aumento de la temperatura de 1,2 y que el escenario más positivo posible sería que llegaríamos a final de siglo, al año 2010, a un 1,8 y en base a las políticas actuales, se llegaría a un 2,7% aumento de la temperatura. Esto te puede parecer, o sea, ya simplemente llegar a un 1,8% en ese escenario positivo, las consecuencias son brutales. En el informe especial del IPCC se hacía hincapié en qué conlleva a nivel planetario todo ese aumento de temperaturas. Entonces, bueno, pues lo que se ve es que al final, desde diferentes perspectivas, desde diferentes movimientos, como el movimiento científico ya en el año 2019, se alertaba que las acciones políticas no se estaban correspondiendo con la situación y que era de ver desde la ciencia cómo los científicos tienen la obligación moral de advertir claramente a la humanidad de cualquier amenaza catastrófica y decisiva, y de cómo la emergencia climática era algo que había que tenerlo, que no se estaba dando la importancia decisiva con las políticas acordes para hacerle frente. Y en este sentido, investigadores como, por ejemplo, Nukti, lo que te venía a decir es que hacía falta, la emergencia climática requiere medidas fuertes, específicas, urgentes, y a su vez, pero a su vez, toda crisis siempre conlleva algo bueno, es una oportunidad también afrontar. A través de estas políticas se puede mejorar la economía y la sociedad en el sentido de mejorar esas desigualdades sociales que se pueden encontrar. Y la importancia, al final este informe también decía cómo el cambio climático se está tratando con un problema ambiental desde el punto de vista ambiental, pero es necesario, es imprescindible para afrontarlo, a unir las ciencias sociales y las humanidades. Desde el movimiento social también hay como una presión hacia la parte política de que hay que tomar las actuaciones necesarias y cómo nos está correspondiendo con la situación, sobre todo lideradas por el sector más joven de la población. Y desde el punto de vista institucional, numerosos gobiernos locales lo que declaran, o sea, aceptan, aprueban sus propias declaraciones de emergencia climática a nivel mundial. Esto es una página australiana que lo que está recopilando todas las declaraciones que se están haciendo a nivel mundial, pero son muchas más de estas 2.309. Entonces, lo que viene a decir es que estas declaraciones, esta emergencia climática, representa un nuevo impulso a esta acción climática, un nuevo impulso político. Y cómo aumenta la atención hacia los líderes y hacia las instituciones responsables de tomar estas medidas. Pero, sin embargo, lo que se ve es que estas acciones políticas no se están correspondiendo con la gravedad de la situación. En este sentido hay una investigación de Ruiz Campillo y también de otra investigación de un australiano que se focó en Australia que al final esta específicamente se hacía una evaluación de 300 declaraciones de emergencia climática y se veía si efectivamente estas declaraciones de emergencia climática se empezaron a aprobar en el año 2019 a raíz del informe del IPCC del 1.5 que alertaba efectivamente las consecuencias catastrofistas de llegar a ese aumento de temperatura y cómo las políticas no se estaban correspondiendo con la gravedad de la situación. Entonces, estos investigadores lo que hicieron es de todas estas declaraciones de emergencia climática hicieron un análisis de 300 de esas declaraciones y vieron si efectivamente todos esos ayuntamientos que habían declarado su emergencia climática se estaban correspondiendo con nuevas políticas más efectivas. Y los resultados, la verdad, es que eran bastante pesimistas en el sentido que lo que se veía es que la inmensa mayoría de ellas seguían siendo exactamente igual que las políticas persistentes y que no se habían impulsado políticas más acordes para poder afrontar esta emergencia climática. Sino que al final, estas declaraciones lo que correspondían eran gestos simbólicos, que lo que estaban haciendo era legitimar, pues un poco dar respuesta política un poco como a los movimientos sociales pero no se correspondía con estas políticas más efectivas. O cómo se estaban haciendo también para legitimar, por ejemplo, posibles políticas futuras de infraestructuras pero en el sentido positivo también que estas declaraciones se estaban haciendo también para reforzar el papel de los gobiernos locales ante la emergencia climática. Y en este sentido, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas políticas no se están viendo reflejadas? ¿Por qué? Porque los gobiernos locales al final se están viendo, se encuentran con numerosas barreras a la hora de afrontar todas estas políticas. Hicimos un estudio en el que entrevistamos a varias ciudades. Primero hicimos un estudio desde el ámbito del País Vasco e hicimos luego otro estudio a nivel estatal. ¿Cuáles eran estas barreras? ¿Las principales barreras que se estaban encontrando y qué importancia le daban? Lo que hicimos, perdón, entrevistas tanto a personal técnico como a personal político y también a agentes claves. Tuve suerte de poder entrevistarle a Víctor. Y lo que vimos es que en general el problema, el principal, uno de los principales problemas es que era la falta de liderazgo, que hacía falta un empuje político que traccionara a estas políticas, como el consenso político en el sentido que, por ejemplo, a la hora de aprobar las declaraciones institucionales había mucho consenso político, pero luego a la hora de llevar estas políticas a la práctica, el consenso no se materializaba. Y ahí ya entraban en marcha las recillas políticas de que si yo te digo que si a esto temas de intereses partidistas y entonces ese consenso desaparecía. La falta de integración, como lo voy a comentar ahora más adelante, la falta de recursos humanos, como los ayuntamientos, hay una cantidad ingente de necesidades para adecuarse a estas políticas, pero los recursos humanos siguen siendo lo mismo. Incluso en ayuntamientos, por ejemplo, pequeñitos, te encuentras que solamente hay un técnico municipal de medio ambiente que es el pobre hombre, el hombre orquesta, que tiene que hacer desde la licencia de actividad hacerse cargo de todas estas políticas y están totalmente desbordados. O como la falta de la implicación de la ciudadanía, ¿cómo no se estaba llegando a la ciudadanía para que se implicara? Y una de las totalmente relacionada, por ejemplo, con la falta de comunicación efectiva. Como mucha gente estaba viendo el cambio climático como algo lejano que no afectaba y no lo estaba viendo tanto como un problema real que tenemos en el día a día. Entonces, sobre todo, una de las barreras principales lo que veíamos era que si estos objetivos climáticos no se incluyen dentro del propio plan de mandato municipal, es muy difícil que se transversalice en el resto de las políticas municipales. Tiene que ser uno de los objetivos fundamentales del plan de mandato municipal esta transición ecológica y energética. Y esto va a conllevar y va a facilitar que dentro de todas las políticas, casi todas las políticas municipales, tienen incidencia. necesitan esta transversalización de estas políticas climáticas. Desde los planes de movilidad, políticas fiscales, los servicios sociales, los planes de emergencia, agenda urbana, agenda local, gestión de instalaciones municipales, todas están totalmente relacionadas con esta transición energética y ecológica. Con lo cual, si no existe esta transversalización y si sigue actuando como hasta ahora, como muchísimos ayuntamientos focalizan exclusivamente estas políticas en las áreas de medio ambiente y no existe una transversalización real, pues estas políticas no son efectivas. Y eso es algo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y además, en muchos, por ejemplo, de los ayuntamientos que entrevistábamos, veíamos que había incluso un problema un poco de liderazgos y de rencillas políticas en el sentido de que el área, por ejemplo, de medio ambiente hasta ahora, en coaliciones de gobierno, se había dado al equipo que formaba parte del gobierno municipal, pero del partido político minoritario. Con lo cual, como que se dejaba de menos a estas políticas. Tampoco interesaba a nivel político que hubiera, que hubiera, que cogiera mucha envergadura, pues porque al final restaba un poco el ratio político. Y por otra parte, la importancia, lo que también habíamos visto en la investigación, es como al final el cambio climático representa la mayor amenaza sanitaria de la humanidad o como la acción y la adicción repercutiría en la salud de las próximas décadas. Pero, sin embargo, se está, a nivel municipal, se está, bueno, a nivel municipal, a nivel mundial y a nivel regional, lo que se está, en general, se está tratando ambas políticas de manera separada. En general, son muy pocos los ayuntamientos. Barcelona, por ejemplo, si lo está haciendo, que lo comentaré más adelante, pero en general, estas políticas siguen llevándose en silos. Por una parte, las políticas de salud y por otra parte, las políticas de emergencia climática. Y esto al final lo que se ve es, según, por ejemplo, iniciativas, ¿no?, en torno a la salud, como puede ser la iniciativa One Health, que lo que viene a decir es cómo la salud tiene esa triple pata, ¿no?, de salud animal, salud medioambiental y la salud humana y que, por ejemplo, hemos podido ver con la pandemia del COVID que es fundamental tratarlas de manera integrada, ¿no?, o como, por ejemplo, iniciativas de Planetary Health, que lo que te viene a decir que es la búsqueda de salud, bienestar, equidad dentro de los límites planetarios, estas iniciativas, lo que, estas aproximaciones dejan todavía más claro la necesidad de abordarlas de manera integrada. O, por ejemplo, la iniciativa, la aproximación de salud para todas las políticas, que lo que te viene a decir es que las políticas de salud siempre van a tener una repercusión en otras políticas, pero a su vez otras políticas siempre van a tener una repercusión en las políticas de salud. Pero, sin embargo, según, por ejemplo, el último informe de Landsat Countdown, que lo que viene, que hace como un... un análisis de cómo está afectando al tema de salud, el tema de cambio climático, es un reporte que sale anualmente y que os lo recomiendo, la verdad es que es muy interesante. Lo que viene a decir es que prácticamente son muy pocos todavía los países que están abordando, aunque se están incrementando, pero son muy pocos los países que están abordando el cambio climático con la salud. O como, por ejemplo, en la siguiente gráfica, lo que... en relación a las publicaciones científicas, como las publicaciones científicas de salud y cambio climático, todavía, efectivamente, están aumentando, pero que todavía les queda bastante camino por recorrer. Y con todo este... esto es un poco antecedentes, lo que decidí un poco también viendo un poco pues mi experiencia, ¿no?, de trabajar en ayuntamientos y la frustración yo misma personalmente que había sentido con la necesidad de traccionar estas políticas y durme con esas barreras, entonces, lo que decidí es, pues ahora voy a dedicarme a la investigación y voy a hacer una herramienta que les sirva a los ayuntamientos para poder mejorar esas políticas, teniendo en cuenta todas las barreras que se están encontrando, ¿no? Y a su vez valorar... valorar, o sea, por una parte, cómo reforzar esta gobernanza local ante el cambio climático y a su vez ver cómo se puede integrar, cómo se puede... o sea, dentro de esa propia herramienta ver cómo se puede integrar tanto la pata de la emergencia climática como la pata de salud, ¿no? sería con la idea de ser una herramienta aplicativa que le sirviera a los ayuntamientos tanto para evaluar sus propias políticas como para el diseño de nuevas políticas, ¿no? Entonces, bueno, esto tampoco os voy a meter mucho rollo para que veáis un poco el diseño de la investigación. Al final, como casi todas las investigaciones, al final una base de literatura científica de no sé cuántos, pero más de... no sé cuántos papers había por ahí, pero un montón os lo puedo asegurar. Y lo que me permitió hacer como un marco conceptual que ahora os lo voy a explicar una matriz de este marco metodológico de evaluación y contraste con agentes clave, con todas estas entrevistas de políticos, de técnicos y esto me sirvió para hacer el marco metodológico de evaluación y luego contrastarlo especialmente con la ciudad de Barcelona. Tanto con políticos como técnicos, como agentes claves también de la Agencia de Salud de Barcelona. Este es el marco metodológico de evaluación que lo que tienes, lo que lo enfoqué es en tres factores porque veía que se podían diferenciar tres factores para ver cómo se puede afrontar esta política, estas políticas. Por una parte, el que le llamé, al principio le llamé gobernanza climática local, pero luego al final lo acabé llamando política climática. esto lo que te mide es desde el punto de vista político y estratégico qué es lo que puede hacer un ayuntamiento. Pues desde un liderazgo, consenso político, presupuestos, equidad, bueno, ahora os los explico con más detalle. Por otra parte, esto sería como la parte más soft, la política climática y la parte de capacitación institucional, qué órganos, qué recursos humanos, qué estructura tienes para hacer frente a esas políticas, como os comentaba, sobre todo en ayuntamientos pequeños, una falta de recursos humanos y de capacitación técnica bastante importante. Y luego, por último, desde el punto de vista de un ayuntamiento, qué es lo que puede hacer un ayuntamiento para implicar al tejido comunitario y para implicar a la ciudadanía. ¿Cómo puede ser esa implicación desde el punto de vista psicológico, social, comunitario? Entonces, veía que era fundamental el poder también ver esa capacidad de actuación, siempre desde el punto de vista de la capacidad de actuación que puede tener un ayuntamiento para mover, implicar a la ciudadanía. Entonces, bueno, este al final es un poco el esquema del marco metodológico que tiene una serie de determinantes, índices, índices, ahora os lo voy a explicar mejor con un ejemplo real, que esto aquí parece un poco rollo. Mira, esta es, para que os hagáis una idea, están los factores, están los determinantes, los indicadores y dentro cada una de las preguntas es una pregunta de cabecera que las de desarrollo condicionan el valor de cabecera, porque por ejemplo, si una de las preguntas puede ser, ¿se ha aprobado por el pleno la declaración de emergencia climática? Imagínate, sí, pero si luego las preguntas de desarrollo, si no hay un plan de acción con unos tiempos determinados y con un presupuesto, pues eso te va a ir restando la puntuación y entonces se queda en algo, por mucho que hayas aprobado la declaración de emergencia climática, no le estás dotando de la fuerza necesaria para llevarla a cabo. Y a su vez, lo que está en rosa serían los indicadores de salud y en cada una de estos indicadores y determinantes si efectivamente esa oportunidad de integrar estas políticas se está llevando a cabo. Entonces, esto al final, lo que os comentaba por explicar así un poquito más en detalle, dentro de cada una de estos factores, en este caso, por ejemplo, sería la política climática, se trata de diferentes determinantes indicadores de desarrollo. Pues, por ejemplo, en legitimidad regulatoria, si los ayuntamientos estaban legitimados para llevar a cabo esa política en el sentido, por ejemplo, de haber tomado las políticas, las decisiones acordes o los compromisos acordes políticos. Pues, por ejemplo, una declaración de emergencia climática sí que te va a legitimar para luego hacer un plan de emergencia climática para llevar las políticas a acorde. O legitimidad ejemplarizante en el sentido de si el propio ayuntamiento se estaba comprometiendo a llevar mucha parte de esas acciones, que no tiene sentido que haga una normativa o unos planes que estés obligando a la ciudadanía y a mucha gente si tú mismo como propio ayuntamiento dentro de tus equipamientos municipales o dentro de tus políticas no estás haciendo lo que tienes que hacer. Coherencia de las políticas municipales entre sí no tiene ningún sentido que, por ejemplo, a nivel urbanístico no se esté pensando en revegetar la ciudad cuando por otra parte estás intentando mitigar y adaptarte al cambio climático. Coherencia económica que existiera esa coherencia entre los presupuestos y esas acciones porque sí que te encuentras que es curioso en muchos planes y en muchas acciones que muchas veces hay muchísimas medidas pero no se corresponden con un presupuesto ajustado entonces en los ayuntamientos lo que no está presupuestado es muy difícil llevarlo a cabo o si no tiene una financiación con lo cual te das cuenta que esas políticas no tienen la fuerza necesaria para poder implementarse. Coherencia fiscal en el sentido de que si hay normativa por ejemplo que está primando esas medidas de eficiencia energética o se está penalizando el uso del vehículo privado y temporal estratégica en el sentido de que si tú por ejemplo vas a hacer unas estratégicas o unas políticas pero se van fuera de tu mandato municipal o a nivel estratégico por ejemplo si estás pensando en un momento de revisión del plan de ordenación urbana y no estás incluyendo esas o de revisión de la agenda urbana y no estás incluyendo esas políticas pues no no tiene ningún sentido. Liderazgo político a nivel de estabilidad liderazgo político ese consenso que os comentaba antes colaboración intramunicipal interinstitucional fundamental también tanto entre las propias áreas como entre las diferentes administraciones porque hay muchísimas muchísimas a nivel competencial hay muchísimas materias de cambio climático que afectan a otro tipo de administraciones ya sea la estatal como la regional estabilidad presupuestaria esa perspectiva inclusiva de género y que esas políticas fueran equidistributivas aquí entra entra mucho en juego el tema se ha ido a hablar del tema de la gentrificación verde o gentrificación climática de cómo efectivamente había que tener en cuenta a los colectivos más vulnerables y poder compensarles a lo mejor podías comentarlo un poquito lo de la gentrificación climática la gentrificación climática al final lo que te viene a decir es que muchísimas medidas sobre todo con temas de medidas de adaptación de revegetación de regeneración de barrios en esta escala de soluciones de la naturaleza muchas veces lo que conlleva es que hay un incremento por ejemplo del precio de la vivienda o que la gente que vivía allí ya se siente totalmente desplazada culturalmente porque llega gente pues por ejemplo todos estos temas de barrios que por ejemplo pueden llegar a llegar el movimiento un poco hipster de repente que es un barrio como vulnerable un barrio y de repente se mejora se regenera con muchas soluciones de la naturaleza entonces sube muchísimo los precios de al alquiler la gente que vive allí se siente totalmente desplazada en los espacios públicos entonces esto lo que conlleva estos estudios que sobre todo lo lideran desde Barcelona Isabel Angeloski es la gurú de estos temas es como efectivamente tienes que implicar a toda esa población vulnerable desde un principio o como en la medida de lo posible intentar por ejemplo limitar esas consecuencias negativas como el aumento del alquiler no es fácil porque por ejemplo en Cataluña sí que se intentó limitar el precio de los alquileres pero al final el Tribunal Constitucional lo tumbó porque al final siempre nos estamos metiendo con el tema de la propiedad privada y es algo que es difícil pero hay medidas que se pueden hacer sobre todo teniendo en cuenta que muchas de estos barrios tienen mucha vivienda social implicación del sector privado y económico fundamental para llevar a cabo estas políticas ahora por ejemplo con el tema de las misiones de los objetivos de las misiones lo que se venía a decir es que entre un 15 y un 20% eran medidas para llegar a la neutralidad climática eran medidas que podía llevar a cabo el ayuntamiento pero casi un 70% puede ser del sector privado y económico con lo cual implicar al sector privado y económico es fundamental y por otra parte implicar también al sector financiero en el sentido de que hace falta una financiación para todas esas rehabilitaciones energéticas para toda esa reconversión también de negocios de pymes y de no pymes para poder afrontar todas estas medidas de transición luego integración tanto de la integración de la planificación como la integración en la propia normativa y la integración colaborativa con diferentes agentes Vale, esto era sobre la política climática y estratégica en relación a la capacitación institucional y no os preocupéis que ya no son tantos os estoy aquí mareando es que no sé si está resultando igual un poco pesado No, no, no No, no, no No, no, no Gracias Juan está recordando todo Sí Sí Estoy aprendiendo Aprendiendo todo En relación a la capacitación institucional que como os comentaba es la propia estructura sería ya como más el órgano el propio sistema que tiene el ayuntamiento Los recursos humanos y capacitación técnica en el sentido de qué personal se dedican a estas políticas y en relación a esto por ejemplo me pareció súper interesante en Barcelona lo que comentaban que decían siempre un ayuntamiento siempre necesita más recursos humanos para estas políticas pero no lo vemos tanto en número de más gente sino lo que vemos es que todas estas diferentes áreas vayan asumiendo competencias que haya una integración porque muchas veces igual aumentas mucho los recursos humanos y es como que se te va un poco de las manos estás generando algo pero que al final estás generando también lo que decíamos como un silo en la propia en la propia área sino que lo importante es que asumieran competencias distribuidas las diferentes las diferentes áreas esa capacitación técnica ya sabéis que al final el cambio climático es algo que necesita constante formación porque está en constante evolución todas las soluciones técnicas y nuevos descubrimientos científicos entonces se veía que esos planes de formación eran imprescindibles esos recursos organizativos intramunicipales interinstitucionales para esa coordinación que os comentaba necesaria el soporte estructural y metodológico desde el punto de vista de comisiones también mesas institucionales metodológico a nivel de por ejemplo de guías de manuales de cómo por ejemplo afrontar a poder llevar a cabo estas políticas desde el punto de vista de la eficacia vinculación normativa desde el punto de vista de cómo es necesario integrar desde el punto de vista normativo en todas estas ordenanzas ya muchísimos ayuntamientos están revisando sus propias ordenanzas de medio ambiente y están incluyendo pues por ejemplo uy se me ha escapado están incluyendo por ejemplo el tema de las soluciones de la naturaleza pero pero también esa necesidad de esa revisión normativa porque muchas veces las propias normativas municipales por ejemplo la normativa de edificación no te deja igual poner una cubierta vegetal con lo cual pues hay mucha hay mucha labor a nivel a nivel de ordenanza a nivel normal sistemas de seguimiento control y revisión si estas políticas estas estrategias no se controlan y no se revisan y no se actualizan pues no tiene ningún sentido cuando todo está en constante evolución esa flexibilidad adaptativa es muy difícil que los ayuntamientos al ser todo tan reglado tengan un tipo de flexibilidad pero hay que tener en cuenta que muchas veces te ves en casos de emergencia y hace falta una flexibilidad de esos protocolos para poder hacer frente a eventos meteorológicos extremos pues olas de calor o si en un momento dado por ejemplo tienes una normativa que te dice que no se pueden utilizar las fuentes públicas para baño pero igual en una ola de calor tienes que ser un poco flexible y dejarles a los pobres críos o a la gente que se meta un chapuzón porque se están se están cociendo luego desde el punto de vista de las fuentes de conocimiento si efectivamente se están teniendo en cuenta en esas estrategias de ese soporte científico técnico que a veces te encuentras que muchas veces son estrategias que igual a nivel de consultora hay muchas veces que hay un poco corta pega y que no tienen ese soporte de conocimiento científico y técnico conocimiento integrado en el sentido que hace falta esa transdisciplinaridad de diferentes ámbitos desde el social al económico al al del tercer sector hace falta muchísimo conocimiento integrado además integrado también con la ciudadanía con el conocimiento que aporta la ciudadanía luego a nivel de conocimiento proyección en misiones inventario en misiones y vulnerabilidad local esto es fundamental por ejemplo que haya un conocimiento local tanto de esos escenarios de misiones pero a nivel cómo pueden afectar esos escenarios de misiones del IPCC a nivel local o hacer un inventario de misiones también a nivel local efectivamente para ver si esas políticas están contribuyendo a esa reducción de misiones o cómo conocer esa vulnerabilidad local para hacer esas políticas de adaptación acordes a la específica vulnerabilidad local de los diferentes incluso bajar a escala muchas veces bajar incluso a escala de barrio porque en ciudades grandes no tiene que ver un barrio con otro si hay población más vulnerable que no puede optar a diferentes medidas o que viven en viviendas mucho más pequeñas pues va a cambiar muchísimo el tipo de medidas por ejemplo cómo pueden afrontar problemas como pueden ser las olas de calor y por último desde el punto de vista del factor de la implicación psicosocial que yo reconozco que soy una psicóloga estudié derecho pero soy una psicóloga frustrada y es con lo que más he disfrutado el punto de vista de cómo se están llevando a cabo los procesos de participación pública por ejemplo lo que vemos es que durante los últimos años bueno ya décadas la participación pública es algo que tiene que por supuesto hay que llevarlo a cabo pero desde tanto es como los ayuntamientos están como un poco quemados en el sentido de que yo hago una participación pública y muchas veces se está politizando o no está llegando a ser efectiva porque los procesos no se están haciendo bien y luego la gente está quemada porque dice yo voy a los procesos de participación pública pero luego no sirve para nada porque no están teniendo en cuenta lo que estoy haciendo estoy viniendo aquí a las siete y media de la tarde hasta las diez de la noche y no está sirviendo para nada entonces un proceso de participación pública que sea acorde que tenga esa fase de diagnóstico esa fase de propositiva esa fase de debate esa fase de retorno que la gente vea que efectivamente se ha tenido en cuenta se motive si no se han tenido en cuenta sus aportaciones pero si se han tenido en cuenta que vean que esa es la principal pata que va a implicar a la ciudadanía efectivamente han tenido en cuenta lo que yo estoy haciendo y para ello también es muy importante ya es que con la participación pública me vengo un poco arriba nosotros también o abajo no sé muy importante a mí personalmente por ejemplo también cuando trabajaba en el ayuntamiento de Bilbao también veía que hace falta educación para la participación pública pero por las dos patas tanto por parte de los ayuntamientos o de las instituciones que lo hacen pero también por parte de la ciudadanía muchísimos muchas veces la participación pública pasaba que venía la gente a hablar de su problema concreto pues es que el árbol que tengo aquí o la farola que tengo aquí y hay que educar en el sentido de decir de verdad que me parece pero igual este no es el foro para que hables de eso sino que es si el foro es ahora tienes que abrir las gafas y pensar un poco en el bien común y en la estrategia común entonces es algo que todavía está hay que para darle esa pata de efectivamente llega a la cocreación hace falta darle un impulso aunque por supuesto que se está avanzando y de unos años aquí ha avanzado enormemente inclusividad ideológica está claro que hay muchísima gente que está en contra de bueno mucha gente mucha gente que no está a favor de estas políticas que lo ve algo como que puede alterar su status quo su modo de vida entonces cuanto más incluyas a esta gente cuanto más les llegas a convencer y impliques en estas políticas y llegas a un consenso con ellos pues vas a abarcar a mucho más espectro de la sociedad impulso del activismo comunitario fundamental para poder llevar a cabo nuestras políticas transmisión del conocimiento técnico-científico no sé si alguna vez me imagino que muchos de vosotros habéis leído un paper hay que bajar el lenguaje científico a tierra no puede ser que siga existiendo esta brecha comunicación positiva en el sentido que si te pasas con la comunicación es muy catastrofista directamente tu cabeza lo que va a decir total vamos a desaparecer nos vamos a extinguir no voy a hacer nada voy a seguir cogiendo el coche todos los días poniendo la calefacción a tope no puede ser tiene que ser una comunicación positiva efectivamente es efectiva lo que vas a hacer tiene unos beneficios porque te va a reportar en salud te va a reportar en un montón de cosas dirigida la comunicación dirigida al público no es lo mismo es dirigir al colegio de arquitectos que dirigirlo a una asociación de vecinos de un barrio hay que intentar contar con profesionales de la comunicación para dirigir este mensaje y luego persuasiva intentar ver unido efectivamente esto te va a reportar un beneficio intentar captar a esta gente desde los factores cognitivos pues esta percepción ciudadana ir haciendo los ayuntamientos tienen que ir haciendo encuestas a ver como la gente lo está viendo si hay una percepción de este impacto local y social y una percepción de eficacia en el sentido de bueno vale pero esto es un problema global que va a afectar lo que yo haga pues sí afecta sí que afecta porque cada granito de arena va contando entonces esto es bastante importante en este sentido desmontar la manipulación informativa tratar por ejemplo Barcelona trataba en la web de desmontar los falsos mitos ante la emergencia climática contar con comunicadores de confianza en el sentido de evitar si evitas la polarización política de esto no es ni rojo ni azul sino no tiene nada que ver que transmita por ejemplo un mensaje de emergencia climática a un Calleja que todo el mundo le quiere un 95% de la población de Jesús Calleja a no bueno pues un 80% un 80% que es del 5% ella pero bueno pues tú es el ejemplo pero te quiero decir una persona con gran aceptación social que te llegue que llega un comunicador de confianza a que se entiende este mensaje siempre transmitir desde el punto de vista político con lo cual si tú ya no estás en contra de ese político da igual lo que te diga porque ya tienes ese filtro de me da igual lo que diga voy a estar en contra de lo que me va a decir la implicación ciudadana fundamental cambio de hábitos cómo es necesario para que estas políticas sean efectivas efectivamente ver qué hábitos tiene la ciudadanía para poder hacer esas políticas acordes a rebatir esos cambios de hábitos educación ambiental en el sentido de que la educación ambiental hasta ahora lo que se ve es que está en los colegios pero llega un momento que cuando ya pasan a la universidad ya hay una brecha y en general esa educación ambiental no sigue entonces esa necesidad de seguir extenderla por ejemplo al ámbito universitario pero no solo al ámbito universitario sino pasarla por ejemplo a las asociaciones culturales a todas estas cosas que está haciendo el que puede hacer el ayuntamiento dentro de sus competencias difusión de buenas prácticas fundamental para tanto de prácticas del ayuntamiento como prácticas de la ciudadanía asociaciones y luego lo importante de apelar a ese componente emocional en el sentido de que los humanos siempre nos llega antes la parte emocional a la parte racional entonces intentar llegar con esos mensajes a la parte emocional de la audiencia y de los resultados de los resultados del marco de esta herramienta de Barcelona al final lo que veíamos es que bueno en general son políticas que están siendo desde los tres factores la trayectoria es muy positiva en el sentido de que se lo están tomando bastante en serio y que están haciendo un esfuerzo bastante importante aunque tiene muchísimas cosas y mucho margen de mejora por ejemplo en tema de implicación psicosocial se ve que son políticas boton up totalmente son políticas que vienen de la ciudadanía y que vienen del movimiento también por la política ahora por el equipo de gobierno que está en Barcelona son políticas que vienen mucho del tejido comunitario aunque todavía hay muchísimas cosas también margen de mejora capacitación institucional se está haciendo un esfuerzo bastante importante por ejemplo se ha creado dentro de la agencia pública dentro de la agencia de la salud pública de Barcelona se ha creado una dirección ambiental en la cual se están tratando todas estas políticas y por otra parte también se ha creado una mesa de expertos político-técnico que está también en los representantes de las políticas de salud entonces se ve que se están haciendo bastantes cosas una mesa de emergencia con diferentes expertos una mesa de emergencia climática con las diferentes instituciones luego un grupo de expertos del ámbito de la universidad y del ámbito también técnico entonces como que se está creando estructuras bastante potentes luego en relación de la política climática para que veas los problemas te está dinamitando la charla bueno pero se oye bien si queréis que hable más alto me decís es que este van a hacer esta zona peatonal y este lunes han empezado las obras y entonces estamos con los oídos una medida positiva bueno el tema de política climática lo que se está viendo es que sí que existe un liderazgo bastante potente que sí que existe en teoría también un poco en el papel ese consenso político pero luego sí que en las entrevistas nos comentaban que luego a la hora de llevar por ejemplo a la práctica sí que les estaba costando que muchas veces ese consenso político nos estaba materializando a nivel práctico y luego tenían una asignatura y sobre todo el nivel más bajo en este factor de política climática estratégica es porque no tienen bastante déficit de implicación al sector privado y al sector económico y sector financiero en este sentido sí que se han llegado a acuerdos concretos con alguna de las utilities con Endesa o con algún colegio profesional pero no está todavía súper incipiente y tienen bastante muchísimo margen de mejora en ese sentido y luego en relación a los tres factores en relación por ejemplo a la integración de cómo si se está integrando la salud como os comentaba pues por ejemplo en capacitación institucional se ve que todos el personal el personal experto en salud se está integrando en estas políticas ya sea a través de la mesa política o técnica a través de esta dirección ambiental sin embargo sí que comentaban que al final el cambio climático es algo tan tan específico y necesitas de tanto conocimiento tanto de vectores de agua de un montón de cosas que sí que veían que sería necesario crear un servicio específico municipal de emergencia climática y salud que esta dirección ambiental se les está quedando un poco pobre viendo la envergadura que estaban tomando ambas políticas en política climática se veía que aunque por ejemplo esa integración desde las propias políticas la propio plan clima uno de los pilares fundamentales de plan clima y de plan de emergencia climática de Barcelona era Barcelona saludable y socialmente justa efectivamente se estaba integrando esta perspectiva de salud global desde el punto de vista de la equidad de la justicia del bienestar pero todavía no se estaba involucrando por ejemplo al sector privado de la salud por ejemplo no se estaba implicando por ejemplo al sector farmacéutico que son patas fundamentales o al sector público de la salud que son patas fundamentales para llevar a cabo estas políticas y por ejemplo en la implicación psicosocial lo que se veía es que sí que efectivamente a la hora por ejemplo de comunicar la relación el cambio climático y salud sí que se estaba perdiendo la oportunidad de comunicarlo más reforzar esa comunicación sí que había algún tipo de comunicación de por ejemplo salud y olas de calor pero no toda esta importancia de integrar ambas políticas de manera conjunta y luego bueno así un poco que no os quiero aburrir específicamente de cada uno de los factores pues por ejemplo así cosas para resaltar el nivel por ejemplo de en política climática el nivel de integración que efectivamente sí que es tanto estas el plan clima como el plan de emergencia climática son planes paraguas que se están transversalizando en el resto de políticas y a su vez estos planes recogen el resto de planificaciones municipales como por ejemplo sí que existe más sí que existe esta coherencia aunque hay margen de mejora esta estabilidad de liderazgo de consenso político y lo que se veía como principales aspectos determinantes a mejorar este tema de equidad y justicia social que sí que había que contar más con el tercer sector y tener en cuenta el tema de la gentrificación climática y el penco bastante gordo en el sentido de la implicación del sector privado económico y financiero a nivel de capacitación institucional las fuentes de conocimiento de cómo se estaba teniendo en cuenta se estaban en cuenta todos los informes del IPCC y había ese grupo de expertos desde el ámbito académico desde el ámbito científico y que este conocimiento era transdisciplinar porque también se estaba integrando la parte de la participación ciudadana este soporte estructural y metodológico y cosas para reforzar por ejemplo el tema de recursos humanos y capacitación técnica por lo que os comentaba antes que por la envergadura que están tomando estas políticas es necesario reforzar por ejemplo lo que tenían idea ahora sí que han creado una oficina del clima y han juntado la parte de la oficina del clima con la parte que llevaba el tema energético no sé si en una en la oficina del clima estaban 11 y en la parte que llevaba el tema energético eran 15 pero lo que veían es que también un poco por la envergadura de la ciudad era necesario gente específica que se dedicara a estas políticas en cada uno de los 10 distritos de Barcelona y en relación por ejemplo de la implicación psicosocial se veía que todas estas campañas que han lanzado en el sentido por ejemplo de esto no es un simulacro llega la emergencia climática estamos a tiempo es el futuro de todos necesitamos o sea se ha pelado mucho al componente emocional y sí que se ha tenido cuidado a la hora a la hora de comunicar estas campañas en el tema de concienciación y sensibilización lo mismo es continuo las campañas que se están lanzando y en por ejemplo en tema de activismo comunitario se está contando con el consejo social de de sostenibilidad que representa un montón de de asociaciones dentro de Barcelona y a su vez una de las medidas que me pareció la verdad es que bastante interesante se están dando subvenciones a las asociaciones para que promuevan este tipo de políticas el tema de participación pública lo que os comentaba que sí que están siendo procesos de participación pública que están intentando llegar a la mayoría de la ciudadanía y estos procesos de participación pública sí que están respetando estas fases de diagnóstico de propositivo de debate y de retorno con lo cual pues ya ha alcanzado bastante valoración y el tema de inclusividad ideológica pues que al final lo malo de estas cosas que siempre van los mismos la gente que igual está más concienciada y efectivamente hay que hacer un esfuerzo muy importante en intentar captar a los negacionistas o a los que no están tan acordes con estas políticas e intentar involucrarlos y ya vamos con las conclusiones que ya me están no sé cómo voy de tiempo si no bien vale conclusiones son las he resumido en cuatro patas por una parte es muy importante al final estamos hablando siempre del cambio climático como todos estos acuerdos globales políticas nacionales pero es que el rol fundamental de los municipios reconocidos del acuerdo de París y de las evidencias científicas es fundamental para afrontar estas políticas en general lo que hemos podido observar es que sí que la mayoría de los gobiernos locales con lo que hemos estado sí que son conscientes de este estado de emergencia climática y de la urgencia de la acción pero como estas políticas no se están correspondiendo con la situación estas políticas y es necesario estas estrategias sólidas y estables lo que no puede ser es la dinámica que por ejemplo me he encontrado con muchísimos ayuntamientos es cada vez que hay un equipo de gobierno hay un nuevo plan eso no puede ser primero por los recursos públicos de lo que cuesta esa consultora todos esos procesos participativos ya simplemente por tema económico y segundo porque entonces nunca se avanza porque siempre estás arrancando porque entre que te pones a hacer un plan nuevo con todo el proceso participativo te pasan dos años lo empiezas a llevar a la práctica y se acaba el plan de mandato municipal los últimos seis meses de un ayuntamiento casi no se hace nada por un poco ya de llegan las elecciones y al final entonces esto no llega a producirse y la verdad es que es bastante frustrante aunque hay muchos ayuntamientos que sí que están intentando llegar a acuerdos y ahora por ejemplo con el tema de las misiones esto tiene que acabar porque con las misiones lo que viene a decir es tienes que llegar a estos acuerdos estables no estés pensando solamente en tu mandato municipal sino que tienes que tener esas gafas de más allá y deja de pensar que una de las cosas principales de lo de las misiones también deja de pensar un poco en esa forma de trabajar en los ayuntamientos tienes que trabajar por proyectos y por objetivos deja de trabajar en silos cada una de las áreas si no trabajas de esta manera transversal es muy difícil y exigen a las ciudades que están en esas misiones esos compromisos compromisos a largo plazo y esos compromisos de trabajar con un proyecto y un objetivo con él la necesidad de replantear la gobernanza ante la emergencia climática esa necesidad de interacción entre agentes esa cocreación en la toma de decisiones ya no vale que no se pueda afrontar la emergencia climática solo como es una política municipal para nada si no hay esa interacción entre agentes esa cocreación estas políticas no van a llegar ni a algo simbólico esa gobernanza inclusiva al final las personas más vulnerables son las principales afectadas por el cambio climático pero en cambio a la hora de desarrollar estas políticas no se está teniendo en cuenta suficientemente en mi punto de vista a estos colectivos coordinación interinstitucional por ejemplo en Barcelona dentro del plan de emergencia climática que fue algo como bastante crítico incluía por ejemplo el tema de que no se podía ampliar el aeropuerto de Llobregat o el tema del superpuerto o sea no tiene sentido que tú estés trabajando a nivel municipal pero luego a la vez estés aumentando unas infraestructuras supramunicipales aunque tú no seas competente que van a aumentar las emisiones una salvajada entonces que haya esa coherencia interinstitucional que la verdad es que es un poco decepcionante en el sentido que cuando ves muchas veces esa coherencia interinstitucional brilla por su ausencia en el sentido de que no llegan a muchas veces por da igual incluso que sean del mismo partido político hay como totalmente una falta de coordinación bastante importante aspectos claves en la estabilidad de las políticas un liderazgo redistribuido el otro día en un foro comentaba el responsable de estas políticas de Valencia Jordi Perry que lo que decía es que no sea un liderazgo solamente que vaya desde alcaldía o desde las áreas municipales sino que tiene que ser el liderazgo distribuido de la asociación de vecinos de cualquiera de las áreas municipales de la universidad o sea que se distribuya este liderazgo para que se vayan haciendo efectivas estas políticas evitar esa polarización política de yo soy de derechas y no estoy contra el cambio climático no tiene nada que ver el tema político evitar intentar quitar esta polarización algo que no por supuesto que no es sencillo pero que se puede intentar estabilidad de acuerdos evitar estos planes en el cajón que os comentaba antes yo creo que ya es el momento y con la emergencia climática existe la legitimidad para empezar ya a hacer normativas vinculantes evitar estas recomendaciones al final los humanos somos egoístas por naturaleza y en general bueno esa es un poco mi opinión sí sí pero en general y digo que si muchas veces por ejemplo siempre pongo el siming del tema de lo de la ley antitabaco si no se llega a prohibir por una normativa la gente hubiera dejado de fumar voluntariamente en los bares o ahora por ejemplo con el tema se recomienda poner a 19 la temperatura o se recomienda tal somos muy brutos y muchas veces tiramos siempre para el campo entonces si muchas veces si no hay una normativa vinculante que tiene una una sanción detrás nos cuesta muchas veces y esta es una pena porque muchas veces incluso a nivel por ejemplo urbanístico el todas esta la integración del cambio climático se quedan recomendaciones cuando ya podrías bajar por ejemplo a nivel de proyectos de urbanización y exigir ya un X verde o muchísimas de las soluciones por ejemplo de sistemas urbanos de drenaje sostenible o muchísimas soluciones que ya por normativa se podrían implementar a su vez también refuerzos positivos una cosa no quita la otra no quiere decir que aquí vayamos a solamente a tema de normativas vinculantes el tema de subvenciones el tema de concursos el tema de buenas prácticas esos refuerzos positivos siempre van a sumar la integración fundamental si no hay una integración real de estas políticas se quedan en el cajón una comunicación efectiva contando con comunicadores de confianza como os comentaba esa coordinación institucional y esa institucionalización con esto lo que quiero decir es por ejemplo en el país bosqueo donde soy yo el tema de las políticas lingüísticas es algo que ya es totalmente asumido el tema por ejemplo de las políticas de género es algo que ya está totalmente asumido que hay que integrarlo y hay que institucionalizar que efectivamente también la emergencia climática hay que institucionalizar en el sentido que hay que transversalizarlo sí o sí entonces cuanto más lo institucionalices menos se quedará en función del equipo de gobierno que venga si está a favor si de verdad apoya esto no apoya esto sino que es algo que hay que hacerlo y ya la última esta importancia de la integración de las políticas de emergencia climática y salud en el sentido que legitima la acción climática cuanto es una pata fundamental para apelar a la salud para legitimar la acción climática y a su vez promueve la implicación ciudadana a la ciudadanía cuanto más apeles a que está afectando a la salud el cambio climático más va a estar implicada en estas políticas no lo va a ver como algo lejano de que me estás contando esa necesidad de un fuerte liderazgo común y necesidad de la integración de la integración aquí me refiero a este bloque de emergencia climática y salud que creo que se debe abordar de forma integrada integrarla en el resto de estas políticas municipales y ya acabado muchísimas gracias quizá para preenviar tiempo a lo mejor intervenciones preguntar reflexiones y luego un poco tú lo recoges perfecto perfecto ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿esto tema de políticas? ¿el análisis es esto? trabajando en Barcelona no, esto fue mi tesis doctoral para construir esos porcentajes quiero decir eso fue mi tesis mi tesis doctoral entonces con Barcelona estuve prácticamente trabajando dos años y pico con muchísimas entrevistas también he de reconocer que estos datos también son que no lo he comentado antes son políticas muy incipientes todavía muchas están en el papel y hay que ver que efectivamente luego se van a llevar a la práctica por eso también los resultados son como muy positivos porque ves el plan clima vas en plena emergencia climática hablas con los políticos todo es como muy y sí, sí eso cumplimos eso cumplimos luego esto habrá que testarlo efectivamente ahora está aquí habrá que verlo dentro de unos años efectivamente se está implementando por eso igual os ha sorprendido igual que los ratios sean muy altos ¿no? sí bueno lo primero vamos a ver qué preguntas hay por aquí ha mencionado un porre el countdown que emite Cardio en la revista Lanzer recordaros que ese informe si lo queréis tener acceso creo que está en nuestra página web en comunidad por el clima hay un enlace y tiene acceso pero por si acaso yo se lo acabo de enviar a Chus para que si lo queréis lo pueda reenviar si el informe está en inglés me ha parecido interesantísimo muchísimas gracias una a lo mejor para que un poco también porque hemos presentado Stivaliz más o menos la conocéis pero a lo mejor ella no os conoce entonces a lo mejor muy brevemente decir soy tal vengo de tal Tio Fito Martín de CODES y arquitecto me ha parecido interesante dos puntos que quiero resaltar el tema de la salud yo creo que el problema que yo veo mayor es la implicación de la ciudad la ciudadanía no está implicada en ese tema lo ve como algo lejano y solo un porcentaje relativamente pequeño de la población es sensible para cambiar hábitos etcétera entre paréntesis un partido político de la izquierda en Zaragoza hay cuatro no digo cuál dice de cara al programa electoral de las próximas elecciones que no quería hacer hincapié en el tema de la emergencia climática porque eso quitaba votos me dejó bastante estupezar con lo cual peligroso entonces el tema de la implicación ciudadana es fundamental entonces el tema de la salud me ha parecido un tema de enganche mayoritario porque claro si lo implicamos es decir pues no comas carne el tema el tema de la salud me parece fundamental por lo cual eso me lo ha apuntado para conseguir esa posibilidad conseguir que sea un tema transversal a todos los partidos políticos sería claro como tú dices hay otras políticas transversales violencia de género podemos dejar alguno fuera no pasa nada mejor que se quede fuera pero un consenso de la mayoría de los partidos políticos pues sería muy positivo y que esto dejara ya de ser un tema electoral es un problema global y por último los agentes del cambio eso es un tema que siempre nos hemos preguntado así me gustaría el tema de Barcelona que lo sigo un poco porque me gusta seguirlo es brutal yo manifiesto mi apoyo a Ada Colau y todos los días que digo eso con la gente que me rodea tengo que salir con escudo directamente porque es algo tremendo vamos que el periodico la vanguardia va contra Ada Colau toda la política de sus pelillas todo tremendo con lo cual esta mayor implicación está suponiendo un gran detastre electoral para la izquierda con lo cual a ver quién se atreve a Ada Colau porque tiene un liderazgo que es potente pero no se atreverían otras alcaldesas o alcaldes de otras ciudades entonces esos agentes del cambio me gustaría que tuvieras en vez de a una ciudad como Zaragoza porque los que estamos aquí algunos podemos queremos ser agentes del cambio yo me comprometo y lo sigo haciendo colegios de arquitectos colegios profesionales el tema de la salud ver cómo podemos coordinarnos para intentar dar esos pensajes ayúdanos a entender cómo podemos romper para eso yo perdón sugiero porque si no nos iremos mucho de tiempo entonces a lo mejor que vayas anotando y luego cada bloque porque si no se hará con el tema de salud que todo el mundo nos parece que es un elemento muy importante aunque a mí me duela pensar que es el único que no haya otros motivos pero lo entiendo sin embargo yo sinceramente creo que hago un esfuerzo por intentar entender de qué va entiendo perfectamente la relación entre mucho calor y salud comentábamos también sobre lo que ha ocurrido este verano o lo que cuenta Víctor siempre de que su madre no va a poder aguantar suegra 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 ya nos va a resistir las olas de calor perfectamente no pero entiendo esa referencia entiendo la de las emisiones de micro lo que sea de tráfico pero me podéis decir cualquiera de los que estéis aquí dos interacciones entre salud y emergencia climática yo por más que me suelto no lo consigo ¿cuál? la alimentación bien pues eso es lo que actividad física por ejemplo cuanto más revegetes y más espacios puedas hacer la gente más va a coger la bicicleta más va a andar o sea hay bastantes relaciones si yo que intento soltarme a veces no lo consigo o sea tratar de que cuando hablemos de eso identifiquemos una serie de elementos que sean que sean graves porque si no a mí no se me ocurre entonces calidad del aire bien lo he vuelto ya está para mí calidad del aire muy vinculada sobre todo al tráfico o a falta de árboles o de falta de naturalización etcétera pero no salgo de la calidad del aire y de mucho calor con la salud y se ha apuntado ya dos que me parece eso quería un poco puntualizar la otra consideración que la he recargado el carácter coercitivo de los planes y estrategias seguramente no vamos a conseguirlo por la vía de que eso sea coercitivo en sí mismo pero sí que podemos obligar a que pase o se transponga a normativas sectoriales has dado el ejemplo del plan general es decir no me vale que todo o sea si no conseguimos que el plan local de emergencia o anti emergencia climática como queramos decir sea por sí mismo coercitivo que sí que no sean las normas sectoriales que yo implico eso era una de las cosas que quería decir y me da cuenta y en lo último que efectivamente te preguntaba ayer la relación con las agendas urbanas locales porque los gobiernos locales están ya un poquito y ya no saben ya el que ha conseguido hacer el esfuerzo de hacer una agenda local que al principio yo fui mi escéptico pero me doy cuenta que con el tiempo es la manera de que se integren todas las políticas sectoriales ha sido el motivo de que se reúnan unos cuantos técnicos municipales en centenar de ciudades españolas no son muchas pero son bastantes bueno pues no sé si habría yo mismo después de hacer esa pregunta he llegado a la conclusión de que ante la emergencia se necesitan soluciones urgentes y específicas o sea creo que no es suficiente pero quería conocer tu opinión para recibirles a los que ya están en ese camino y cómo pueden digamos ayudar a luchar contra esa en la emergencia vale Javier y terminamos este bloque bueno estoy valiendo primero todo yo también yo también yo también yo también yo también estoy valiendo primero todo gracias por la intervención y desde luego es un es un estudio un modelo teórico muy interesante ¿no? tal vez eso hay que asimilarlo hay que estudiarlo asimilarlo y luego ver cómo parte de todo aquello se puede pragmar en planes concretos bien yo puedo presentarme rápidamente pues desde el año 83 en este invitamento a formar el departamento de medio ambiente me he jubilado en el año 1965 como director de la agencia de medio ambiente y suspendida y he estado en la Unión Europea despertó a los indicadores como los europeos aquellos que salieron con motivo de la carta de alto bien yo te diría que va a plantear algunas sugerencias y basados en la experiencia tú piensa que soy ingenio y intento ser muy pragmático nos han intentado enseñar para que las cosas funcionen no para otras cosas entonces por tanto si te voy yo te acabo yo rey lo primero de todo y creo que no he encontrado en toda la expresión que has hecho hay un problema estructural importante en este país incluso dentro de Europa es el poco poder que tienen los municipios ahí dentro los municipios las ciudades mientras eso no cambie esas reglas de poder lo tenemos muy difícil quiero recordar una conferencia de de Clay en Copenhague preparación de la conferencia sobre cambio climático en Copenhague y los que tuvimos varias ciudades a reivindicar de que en esa conferencia mundial las ciudades estuvieron representadas a través de la asociación internacional de ciudades imposible gracias a Hidalgo se ha empezado en París a empezar a hacer un peso específico y esto ¿qué quiere decir? esto quiere decir que los grandes presupuestos y las grandes políticas se hacen a margen de las ciudades y esto es uno de los problemas fundamentales a la hora de atender por ejemplo todos estos temas que estamos hablando de emergencia climática te pongo ejemplo en las comisiones que ha habido intermunominales pues teníamos dos ciudades que por lo que de razón que fuera o por simpatía del ministerio siempre estábamos la madrid Zaragoza y todo lo demás con mayas autónomas cuando se estuvo haciendo la estrategia de calidad del aire en la primera y luego la primera estrategia de cambio climático las ciudades planteábamos presupuestos específicos para la movilidad para el transporte sostenido es decir que hubiera dinero y ayudas y programas para tranvías que hubiera ayudas y programas para autobuses eléctricos y en aquel momento autobuses híbridos y tal no conseguimos en ningún momento simplemente una serie de recetas que tienen que cumplir las ciudades pero sin el dinero por lo tanto este es el gran error a partir de ahí el problema que tienen los alcaldes o las alcaldesas o el liderazgo si no tienen un dinero externo que le permita tomar posiciones importantes y le dar algo es muy difícil aquí el ejemplo que hemos tenido pues el momento del señor Belloc trajo el tranvía y trajo una serie de medidas incluso importantes ¿qué ocurre? pues ¿por qué se ha muerto el tranvía? no porque no funcione no porque el índice de satisfacción de los ciudadanos quede del 87% sino porque evidentemente hay que poner muchos recursos entonces todos los que se han basado a todo el mundo para atacar esas políticas el tranvía reducido en su momento las emisiones de CO2 alrededor de 2016 y 2017 por lo tanto con medidas fuertes y estructurales con las tres líneas del tranvía con no sé quién con no sé cuánto estaríamos en estos momentos con una reducción de emisiones potentes ese es un tema interesante el otro problema que yo veo es a ver pues cita un tema la falta que tenía la falta de capacidad de reacción para segunda cosa el ayuntamiento tiene políticas de reacción que se llama el decreto del alcalde dices la flexibilidad adaptativa que comentaba para hacer las fuentes bueno pues ha habido problemas de sequía y hemos mandado un papel a la alcaldía y la alcaldía ha hecho un decreto diciendo se cierran las fuentes eso lo puede hacer por razones de la gente hasta ahí llega lo que no puede hacer esos tipos de grandes políticas cuando hicimos la ordenanza bioclimática pues entonces hubo una impugnación en un proceso participativo cuidado de técnicos que después hay algún arquitecto que no estaba en esta reunión que estuvo participando bueno pues resulta que está también la COE los empresarios están todos están todos de acuerdo hasta que llega a los respectivos jefes ya y entonces impugna la ordenanza impugna la ordenanza cinco años aquí no sé qué unos cuantos al final el supremo le da la razón al alcalde por competencia siete años por tanto ahí sí que tenemos unos problemas es decir que los juristas a nivel jurídico los alcalde son los más pobres de la gente ya por tanto esos son temas que te lo digo porque si no tenemos poder político si no tenemos poder económico difícilmente podemos hacer ya con esto simplemente voy un poco respondiendo un poco por orden en relación a qué es lo que se puede hacer hay muchas cosas que yo creo que se puede hacer no es fácil pero desde primero el tema de educación la educación ambiental lo que no puede ser la primera pata es educar intentar trasladar esa educación ya no solamente a colegios y escuelas sino intentar desde la asociación de vecinos del barrio a la asociación cultural de tal intentar integrar todas estas políticas para que la gente se vaya se vaya concienciando tercer sector fundamental al final es intentar implicar a todas estas organizaciones ONGs del tercer sector campañas al intentar lanzar campañas al final tratar con gente que sea profesional es muy importante por ejemplo hace poco estaba en Murcia en el ayuntamiento de Murcia y es lo primero que me decían en el ayuntamiento es que hay una barrera total porque la gente tiene una falta de implicación de la ciudadanía brutal les decía ¿habéis hecho algún tipo de campaña y tal? ah no pues es que al final hace falta la gente que es profesional que te va a lanzar esas campañas que es la que te va a ir al componente es emocional al tema positivo que va a evaluar esa que no sea muy catastrofista contar con gente que sea profesional en este sentido apelar al tema del movimiento comunitario también muy importante y bueno en general yo creo que no es fácil pero que hay que hacerlo y que puede llegar a brotar aunque tengas a nivel por ejemplo político veas que es complicado en relación a lo que comentabas Juan de qué relaciones hay hay un montón de cosas que encima te puedo pasar estudios y un montón de cosas en relación a cómo afecta cuando hablamos de salud muchas veces pensamos que estamos hablando en salud como enfermedad o salud como física pero la salud aquí lo que conlleva también es como un paraguas muy amplio en el sentido de salud de bienestar de equidad de justicia social entonces todas estas medidas lo que te van a dar es mejora ese espacio público para que haya una mayor cohesión social para que haya una mayor actividad física para que haya una mayor equidad también porque muchísimas por ejemplo sí que hay varios estudios en los que dicen que estos barrios por ejemplo vulnerables son los que con menos espacios verdes o con menos oportunidades tienen de poder optar a estos espacios y luego el tema muy importante el tema de la salud mental está totalmente relacionado que todo el tema verde todo el tema de la naturaleza afecta brutal al tema de problemas bueno de enfermedades de salud mental en relación a efectivamente toda la razón desde luego hace falta desde la normativa sectorial de las propias directrices de ordenación del territorio bajar hasta las normativas de planes territoriales sectoriales a bajar al plan general de ordenación urbana al último proyecto de urbanización y edificación pero sí que es fundamental por ejemplo ahora en el país vasco como se han revisado las directrices de ordenación del territorio y sí que han tenido esa inclusión del tema del cambio climático con lo cual al ser paraguas es lo que va a bajar a todo el resto del planeamiento y desarrollo y la última pregunta que me has dicho creo que me he perdido ¿cuál es lo que me habías comentado? un poco no he comentado el tema de la relación con las agendas urbanas y si merecía la pena o si yo mismo me respondía a esa pregunta diciendo no tiene nada que ver ante la emergencia cosas específicas al final el problema que tienen también los ayuntamientos ahora es que tienen un exceso de planes y de estrategias el plan de la agenda local 21 bueno ahora no es la agenda 21 ya la agenda 2030 tienes el plan de movilidad si estás dentro del pacto de los alcaldes que está en la mayoría tienes que hacer el paces de turno que tienes que dar cuenta todo eso es una cantidad ingente luego de indicadores de estrategias de procesos participativos y están hartos entonces el buscar por ejemplo como ha hecho Valencia dentro de la agenda urbana transversalizar e integrar todas esas políticas en un documento puede ser la clave porque al final ahí vas a tener todas esas sinergias esos co-beneficios y al final un sistema de indicadores que te va a dar como una foto de la ciudad entonces intentar simplificar todo esto ahora hay una los funcionarios en general están sobrepasados porque todo el tiempo que les lleva en reportar y dar cuenta de todos esos indicadores es que les quita tiempo para efectivamente aplicar esas políticas entonces hay que ser efectivos la agenda urbana puede ser un instrumento clave un plan estratégico municipal puede ser un documento clave también para meter las políticas climáticas y meter la propia agenda urbana pero que pasa que tú tienes como ayuntamiento tienes que dar cuenta que tienes que hacer ese plan tienes que hacer el otro plan porque son un poco requerimientos que vienen del gobierno nacional tienes que hacer tu plan de eficiencia energética tienes que hacer tu plan de movilidad hay un problema de duplicidades bastante importante y hay que en ese sentido yo creo que es algo que habría que también abordarlo a nivel estatal lo del tema de las sugerencias que comentabas efectivamente en los ayuntamientos ha sido como el gran ausente los gobiernos locales en estas políticas políticas del IPCC los estados los gobiernos nacionales el tema de las contribuciones determinadas de gases de efecto invernadero y tal pero menos mal ahora está cambiando la película se empezó dándoles más más protagonismo a los gobiernos regionales pero al final lo que se está viendo es que el propio ayuntamiento que está regulando tu planificación urbanística tienes las políticas que estás más cercano al ciudadano tus planes de emergencia al final está claro que el ayuntamiento tiene que asumir ese rol y por ejemplo con la Comisión Europea ahora con las misiones de ciudades ya les están dotando de esa importancia todavía hace falta muchísimo más para que tenga más protagonismo pero sí que está cambiando un poco la política en el sentido de que ya por ejemplo con las misiones ya directamente no contribuye algo del plan nacional y luego regional y luego el fondo me va a llegar a mí y tal en tercera escala sino que ya vas a tener esa financiación directa dentro de la comisión pero que todavía efectivamente hay muchísimo trabajo por hacer y en relación al tema de la capacidad de flexibilidad efectivamente sí que hay claro que hay mecanismos en casos de urgencia pero también me refería un poco a esa falta de flexibilidad en el sentido que muchas veces estos planes estas estrategias esas propias medidas por ejemplo en Barcelona sí que decían que todas esas medidas tenían que tener una cierta flexibilidad a medida que se vayan a medida que vayan pues por ejemplo aumentando las olas por ejemplo este verano que ha sido el tema de las olas de calor sino que sean también flexibles las propias medidas en sí y yo creo que más o menos por este bloque creo que sí yo creo que hay personas y una de mis otras cosas es el tema de minería y me gustaría hacer una cosa que me parece muy interesante que es cómo implica que es necesario implicar a la población de minería que sea más afectada en los procesos de participación y de decisión y mi pregunta es cómo porque las personas de minería no es su prioridad normalmente están buscando trabajos a horas cualquier tipo de hora participar en un proceso es difícil si tienes experiencia de otras ciudades en cómo les implicaría siendo bien esa es una y la otra cómo hacer que la educación ambiental que interné porque cuando decimos sí en las escuelas ya está no, no no está en las escuelas porque cuando te diriges a un colegio y quieres hacer algo innovador pues has tenido que ir un mes antes y no está en el plan o sea no es tan evidente que sí que estén las escuelas institutos ya no te llevan las universidades no sé hasta qué punto los ayuntamientos tienen capacidad que decidir ahí pero cómo lo harías y bueno al tercer sector pues hay históricos que estamos yo pero no está feliz de dar yo quería centrar en el tema de los agentes del cambio creo que es importante primero por supuesto enhorabuena creo que la lucha contra el cambio climático afecta a todos los españoles no sé pero también en la guerra económica de las empresas y a eso también quería llegar pero vuelvo empezando por un municipal que tiene sabiendo que todos los demás agentes tienen que encontrar que solo los municipios no pero los municipios también y para mí tiene una ventaja sobre otros foros y es el ejemplo didáctico que está más cerca de las personas y que un municipio que tome en serio estas cosas y a la de ello y lo comunique bien pues sin duda tiene un efecto impulso y de cambio de la mentalidad social y lo creo muy importante para lo que luego todos los demás órganos administraciones y el sector privado que no me insito que yo terminar pues también que venía las citas pues hoy luego los agentes pero antes de eso la transversalidad que la has enfatizada me ha sido importantísima la gente no se puede gestionar esto como la RESE en las empresas no puede ser un cajón pues no lo puede ser un alimentamiento pero la transversalidad es vivir por ejemplo has dicho el tema de la vivienda pues uno de los problemas que hay hoy día cuando se ve mucho la rehabilitación urbana las que tienen un problema de eficiencia energética pues eso es interacción y un tema que es más sociológico porque también quiero que incluye en esto de hecho habéis dicho la gentificación para mí los grandes problemas es un fracaso de la sociedad española es la que es la vivienda para las nuevas generaciones es un tema gravísimo gravísimo en Barcelona no sé tuviste contacto con Javier Durón pero mucho y el tema gravísimo que no va directamente traccionado como que estamos hablando pero para mí esas transversalías es bidireccional y por terminar con los agentes de cambio que es por donde he empezado claro esto es muy importante ya digo para mí tiene un impacto social de concienciación pero como me dedico a lo que me dedico la clave en cuanto a agentes para mí después de estar tantos años en la empresa o obligamos o no sea entonces la gente el cambio principal es la legislación y la legislación a nivel del gobierno de la nación que a su vez tiene una vinculación clara con la Unión Europea en el espacio yo creo que este tema es de la suficiente gravedad como para que la iniciativa municipal sea ejemplarizante como digo pero que o nos ponemos las pilas en todos los niveles y el máximo nivel que es que dentro del gobierno del Estado o no va a funcionar porque no olvidemos que el principal contaminador somos la represa bueno muy teme gráfico muy rápido uno enhorabuena por ese enfoque holístico que hace falta que hace falta porque para resolver un problema global hay que tener un enfoque global y tres cosas que quería decir uno yo creo que esto exige un gran cambio no exige una evolución exige una revolución porque hay que hacerlo en muy poco tiempo y cuando muchas cosas las tienes que hacer en muy poco tiempo practicas de nada y las revoluciones personales y las de las sociedades se hacen al calor de la crisis se hacen en la crisis cuando de repente se cierra la economía mundial con la pandemia y entonces sale Sánchez y dice no que se cierra el comercio y tal crisis y entonces en esa crisis tú decías y el alcalde decreta que crisis entonces muchos de los cambios mejores que se han producido en esta sociedad tienen que ver con una respuesta a la crisis el cólera el agua potable crisis entonces para mí un gran tema es aprovechar la crisis menos planificación voy a decirlo paradójicamente y más aprovechar la crisis hay crisis hay sequía porque todo esto el mundo entiende la medida radical la legislación radical y tal no hubo manifestaciones quejándose pero aprovechar la crisis como ahora por ejemplo las ciudades con el tema de la bicicleta de carriles y todo el tema de movilidad y entonces el cambio climático nos va a traer infinidad de oportunidades de crisis porque va a haber olas de calor en esta ola de calor del verano pasado es cuando la gente empezó a decir claro es que no puede ser que los trabajadores estén al aire libre trabajando a las 12 del mediodía hay que aprovechar la crisis y legislar en ese momento segunda cosa en realidad esto es un viaje de donde estamos a donde queremos ir 2030 en nuestro caso emisiones cero emisiones netas cero y claro un viaje es muy importante tener claro donde vas un sueño común y por tanto desde el punto de vista las ciudades tienen que tener un sueño común positivo como a modo de estrella de los reyes magos en su momento con la Zaragoza estaba ese sueño común ¿qué queremos? que Zaragoza sea ejemplar el uso de Zaragoza sueño común sueño común compartido si eso no está aunque el alcalde sea majo ya cambiará al alcalde y serán gilipollas y no funcionará o sea tiene que haber un sueño colectivo de ciudad de los actores del cambio institucionales económicos y sociales de la ciudad que compartan ese sueño porque todo es donde flojee uno si flojea el concejal pues otros tirarán y tiene que haber ese sueño y en parte ese orgullo una cosa muy positiva y Javier y otra gente participó era el orgullo es decir mi ciudad esto hay que inocularlo el orgullo de la ciudad y la tercera cosa y yo creo que hay un antes hablaba Javier del menosprecio de las ciudades pero hay otro menosprecio que es el menosprecio del cambio cultural en energía si hiciéramos las cuentas de cuánto se va a invertir en molinos eólicos y en paneles solares en los próximos años en este país pues igual estarías hablando de 6.000 millones de euros al año durante 10 años o sea un barbaridad y cuánto se está invirtiendo para explicar el por qué y el para qué de las energías renovables ese cambio de hábitos se menosprecia en la política pública se menosprecia en los presupuestos públicos y luego tú lo has dicho con los de Murcia es que la gente no se implica pero has hecho algún esfuerzo para explicar por qué y para qué mantenido en el tiempo serio bien hecho cuánto costó en este país en este país un éxito fue la reducción de los 5.000 muertos al año por accidentes de tráfico que había a los 1.000 y un poco pero eso implicó claro bueno implicó varias cosas coerción se dijo que te voy a multar que te voy a retirar hubo eso hubo cambios también de infraestructura que hay un punto negro vamos a corregirlo y hubo también sensibilización pero hubo sensibilización no se puede hacer un cambio enorme si no es que no te lo voy a contar pero yo creo que ahí en esto es un tema fundamental y ahí la cultura municipal falla porque muchas veces tanto el técnico o el político creen que ya lo saben todo y que ellos son los que van a hacer y no invierten en explicar en contar bueno pues ha servido el turno me ves al final del bloque bueno primero yo tengo mi duda desde desde hace tiempo si se debe utilizar la palabra emergencia porque está sirviendo es un auténtico greenwashing de los líderes locales autonómicos nacionales cuando uno está claro cuando uno declara una emergencia y se ve un incendio lo que inmediatamente hace es si se está viendo en su casa es coger la manguera del carril y echarla y se olvida de ir a comprar de comer del que le dolía la cabeza se olvida en emergencia hay que hacer esto pero el cubo no estamos haciendo nada de eso entonces yo creo que el usar la emergencia climática está sirviendo el greenwashing para que los municipios declaren la emergencia y no hagan nada en emergencia porque cuando uno declara emergencia pues echa a correr y creo que estamos degradando la palabra emergencia esencialmente entonces eso es lo primero es una una reflexión que alguien la ve como muy ránica lo siguiente voy a lo pragmático a mí no me gusta que el alcalde se levante una mañana y diga que esto hay que hacer dos días donde creo es verdad que esto es bueno una cosa tan poco estable y tan poco a continuidad que no sirve para nada porque el siguiente alcalde puede deshacer el decreto levantándose igualmente para la mañana o sea que no y tú has mencionado una cosa voy al lado pragmático y es se tiende a trabajar por funciones cosa que en el mundo empresarial ya se ha visto como obsoleto hace muchos años no por proyectos y se tiende a compartimentar esas funciones y se le asigna a uno de esos compartimentos la función de medio ambiente en un tercer nivel jerárquico con lo cual su capacidad de influir y de decir pues es pequeñita es pequeñita ¿cómo se puede hacer y si conoces algún municipio en el que esta cuestión mal llamada emergencia climática vamos a llamar lo que sea o acción climática se haya puesto donde debe ponerse que si de verdad queremos una emergencia es al nivel superior al más alto es decir una empresa sería junto a dirección general mi desconocimiento municipal no sé quién sería si el de al lado del alcalde no lo sé ¿conoces algún ayuntamiento de un tamaño respetable que haya hecho eso vale voy por partes del segundo bloque ¿de dónde empezaba? espera que me pierdo aquí ¿no? ah empezamos con el tema de las personas vulnerables de cómo se puede hacer Cecilia Cecilia efectivamente un proceso de participación ciudadana al uso la gente vulnerable no te va a venir primero porque ya por barrera ellos mismos el acudir a unas instituciones a participar lo ven como que no no se sienten cómodos culturalmente y un poco también por un poco de experiencia que he tenido en proyectos por ejemplo de temas de participación ciudadana en los barrios vulnerables y tal lo que veíamos efectivamente cuando convocamos esos procesos que no venía nadie y que había que ir a buscarlos tenías que ir a la plaza donde estaban todas esas mujeres por ejemplo con los niños cuando salían de la escuela de la escuelita esa del barrio tenías que por ejemplo en los foros a cosas que por ejemplo intentara a esas educadoras sociales o a esa gente que estaba trabajando especialmente con esta gente intentar engancharles por ahí intentar tú amoldarte no que ellos amolden a ti que es lo que estás acostumbrado con la gente con la ciudadanía en general sino tú amoldarte para poder para poder involucrar a este tipo a este tipo de gente me has que apuntarle una cosa porque además yo creo que puede ayudar a lo que ha comentado Cecilia la experiencia no está aquí en Zaragoza cuando nos acercamos ya lo digo a las personas más vulnerables de los barrios donde queríamos rehabilitar la palabra clave que encontramos es confianza y una de las cosas primero la gente no viene a reuniones masivas siempre digo que hay que empezar en la escalera y normalmente intentando que la persona que tiene un problema lo hable delante de dos o tres personas como mucho hay que acercarse y no acercarse de cualquier manera que no consiste en ir a convocar una asamblea al barrio de las fuentes lo hicimos al final del proceso pero el proceso se inicia con una generación de ganarse la confianza de las personas y las personas no les gusta hablar en público de sus problemas de ese nivel en concreto prefieren hacerlo delante de muy poca gente y luego un poquito cuando ya están más convencidas sí que son capaces de asumir ese problema e incluso de transmitirlo y de compartirlo con más gente y al final se convierten si consiguen hacer algo en los mejores embajadores o sea que yo corroboro exactamente esa metodología la más adecuada Ahí tienes que enganchar al tema de educadores sociales o proyectos como por ejemplo os comenta Juan o de rehabilitación urbana al ámbito desde la comunidad que no es fácil Sí, sí, sí entonces la experiencia la tenemos tanto la que dice Juan como la que creo que los padres sociales cuando lo digas oye que yo ya no llego a más es que hay como que hay que hacer un punto de más allá de cómo se llama ahí o más recursos humanos bien y otras preguntas que no se necesitan que nos ponemos espacio y hacemos esto de día pero si hay alguna cosa más todavía más todavía más igual ahí por ejemplo tienes que estar un poco al loro y decir qué proceso va a haber y tal pues voy a irme a esa reunión de comunidad que puede ser un trabajo de gente intentar unirte a todo porque eso es micro como comenta Juan y hace falta recursos humanos lo que estamos hablando pero ahí es la esa es la clave el tema de lo que he comentado es del tema de lo de la educación ambiental yo creo que enfocamos en el tema de la educación ambiental la educación ambiental reglada de los colegios y escuelas pero hay que pensar que la educación ambiental se puede extender desde una asociación cultural al tema de por ejemplo una asociación de mujeres que está haciendo talleres de manualidades por ejemplo en Barcelona sí que había ahora esas experiencias piloto de intentar aprovechar ya eso que se estaba creado para poder integrar de oye mira vais a hacer esta actividad pero ten en cuenta que hay una emergencia climática ¿cómo pintaríais esto? ¿cómo haríais esto? o sea intentar transversalizarlo en un montón de cosas culturales y sociales que se vayan que se vayan realizando en relación a lo que comentabas de la gente de la gente privado de la gente de cambio pues una realidad como un piano y ahora lo que se ve igual también que hay como grandes acuerdos con grandes corporaciones como puede ser pues grandes utilities como un Iberdrola o todas estas igual que sí que puede haber un poco también de tema de greenwashing y tal pero que hay que bajar también al pyme al pequeño comercio y que ahí se puede hacer un montón de cosas desde las agencias por ejemplo económicas y desarrollo municipales en llegar a acuerdos y a implicar campañas en comercios para que hagan medidas entonces que hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer desde los ayuntamientos para implicar al sector privado y que sí efectivamente que es una como se ve ya en lo de las misiones y como vosotros sabéis perfectamente el tema de la eficiencia energética si no está en el sector privado y no se llegan a acuerdos pues no se va a llegar a ninguna solución importante también lo que comentabas el tema del acceso a la vivienda y el problema que está habiendo ahora por ejemplo con el tema de la gentrificación que eso incluso está llegando a aumentar mucho por ejemplo a población vulnerable de mejoras de barrios y como hay ese desplazamiento de tanto gente vulnerable como de gente joven y efectivamente como es necesario este tema de la legislación nacional está claro que por ejemplo si la legislación nacional no se llega a poner esta zona de bajas emisiones pues las ciudades no las estarían haciendo muchos ayuntamientos en las entrevistas te decían yo lo que quiero para mí es que sea todo a través de normativas o de legislación nacional porque así no me restan votos yo estoy muchísimo más cómoda y eso me está legitimando entonces eso al final te garantiza y también te garantiza que no va a venir el político del alcalde de turno y se lo va a cargar por ejemplo con el tema de la zona de bajas emisiones como pasó en Madrid sino oye perdona esto no te lo puedes cargar lo has utilizado como igual como campaña electoral o no pero esto es una directiva europea aquí no estamos hablando de algo que tú ayuntamiento puedas cambiar entonces está claro que cuanto más apoyo haya legislativo pues mucho más fácil va a ser todo en relación Víctor a lo que comentabas efectivamente o sea las crisis es lo que conlleva oportunidades de cambio y ahora es un momento ideal tanto por lo de la por la pandemia que todavía estamos un poco con con los efectos de la pandemia estamos bastante sensibilizados como por por el tema de las propias olas de calor gente que antes era negacionista ahora dice ostras esto es verdad o sea esto está viniendo aquí y aquí ya no está lloviendo y hay en el yo que soy del norte hemos tenido un verano tropical que no era normal ¿dónde está la lluvia? estamos todos asustados entonces eso está claro que esos momentos de oportunidad en el momento de las crisis es cuando surgen las hay que coger y decir pues mira ahora es cuando estáis más receptivos para que vaya a legislar y es el momento clave y hay que hacerlo el tema es que el problema al final de las legislaciones es tan complicado ponerlas en marcha en el sentido de una ordenanza municipal una tramitación de seis meses un año una ley nacional o sea habría que intentar ver cómo en estos supuestos se podría agilizar estas normativas independientemente de lo que comentabas me acuerdo quién era el tema de los decretos que efectivamente esto no quiere decir que el ayuntamiento vaya a golpe de decretazo ni mucho menos que tiene que tener una base y respetar las garantías pero ese balance entre efectividad y garantía es complicado el tema por ejemplo lo que comentabas de ese sueño común ese orgullo por ejemplo ciudades lo ves como Pontevedra que en su día super pionero apostó por el tema de la patronización y fue al final como una apuesta personal de un alcalde en contra de muchísima ciudadanía y en contra de muchísimas cosas y se lo apostó a pesar de ser arriesgado y están orgullosísimos ahora toda la gente de Pontevedra de lo que han conseguido y muchas ciudades ese orgullo ese sentimiento y ahora lo bueno en ese sentido de ese sueño común de las ciudades yo creo que ahora es una oportunidad con el tema de las misiones porque las misiones estas ciudades van a trabajar con políticas comunes por ejemplo en temas de rehabilitación energética están trabajando en una plataforma conjunta que van a unir resto de las ciudades entonces yo creo que es una oportunidad ahora en el ámbito de las misiones para trabajar con esa misión y con ese orgullo compartido tema de cambio cultural por supuesto si no hay un cambio de cultura hay un cambio de chip y no se gastan los recursos municipales para efectivamente que haya ese cambio de concepción pues no va a ser muy difícil y ¿qué iba a decir? ah sí eso es lo que está yo creo que Víctor ya te ha sido sí, sí yo he hecho luego el tema del uso de la emergencia climática hay muchos autores por ejemplo que critican ese tema pero por ejemplo mi punto de vista yo lo elegí en mi investigación porque quería diferenciarme a las políticas de cambio climático al uso entonces quería darle ese énfasis de emergencia climática pero también tiene lo que comentas ese efecto perverso que al final es como una emergencia climática pero no se está adaptando esas políticas y se está quemando el término entonces igual hay que buscar un nuevo concepto pero sí que vi que era para darle ese énfasis de que efectivamente se están enfrentando a algo nuevo a esa urgencia de la situación y cómo se puede hacer evitar el trabajar eso por proyectos el evitar ese trabajar por compartimentos o por áreas por ejemplo hay casos por ejemplo en Stuttgart en Alemania desde hace muchos años ellos lo que tenían era una comisión de expertos medioambientales que informaba todas las políticas municipales y por ejemplo a nivel urbanístico si va a haber una actuación urbana decían no, no sentimos mucho señores pero esto vamos a hacer un informe además que es perceptivo y vinculante esto no lo pueden aprobar porque va a encontrar este corredor verde entonces el crear esa especie de órganos como por ejemplo en Barcelona lo que han hecho con esa mesa político-técnica esa mesa de emergencia climática ese grupo de expertos todo eso va a llevar para facilitar en poder trabajar en proyectos cambiar también la ley de función pública el poder cambiar toda la estructura la ley de bases de régimen local hay que adaptarla a las nuevas necesidades ya no se puede estar con esas funcionalidades del área urbanismo tú funcionario que acabas de estar con tu puesto tienes estas funciones y tú estás muchísimos ayuntamientos lo que te vienen a decir es estamos coordinándonos en estas mesas y en estos órganos en nuestro tiempo libre pero luego yo me siento mi escritorio y tengo que hacer mi trabajo o sea no estoy liberado para estas tareas lo están haciendo por amor al arte con lo cual es un desastre porque eso además tiene las políticas contadas porque luego el día a día acaba comiendo y Donosti por ejemplo uno de los casos en adaptación específicamente creó un órgano con las diferentes áreas municipales pues desde emergencias a urbanismo obras y servicios contratación un montón de áreas municipales para poder transversalizar esas políticas de adaptación y yo creo que por aquello que me había pedido porque es la onda me había pedido previamente Javier le concedemos la última participación que lo que ha hecho José Ange pues yo estoy de acuerdo con el tema de la gente yo desde el principio que vi ese término digo esto desde el punto de vista de marketing de venta a la población es una locura no responde a nada y más en estos momentos que la población está sometida a tantas presiones no le metas más un elemento distorsionador porque lo que hace es que lo mismo voy a morir dentro de dos días que le den por saco a todos es decir yo siempre partido que es mejor las visiones positivas somos capaces de adaptar esta situación y más en positivo y crear optimismo no alarmismo en cuanto al tema del decreto el alcalde no se puede levantar todos los días tienen un decreto pero las políticas puede puede las políticas las políticas serias en momentos dados cuando hay el problema del tipo que sea y que realmente no está demasiado regulado hay que tomar decisiones no no te podría poner cantidad de ejemplos en los ojo en un informe de los servicios técnicos que hay que firmar en los cuales primero te la jodas tú si estás mintiendo estás diciendo no sé qué eso es necesario y en este caso en este caso cuando estamos hablando de cambio climático es cuando falta de vez en cuando algún decreto por ejemplo te voy a poner un ejemplo hicimos un estudio para coger el cementerio llenado de paneles solares salían seis negocios se llevó a los servicios técnicos municipales una respuesta municipal hizo un informe diciendo de cómo íbamos a poner paneles solares en el cementerio que íbamos a turbar el descanso de los mismos y todo eso a mí no es la historia de que lo firmó el cementerio como todo eso sino que el cementerio se le pusiera el cofón esto que hizo tenía razón yo cubre 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 por favor hombre pero es que no podemos ser insentimientos no vamos en insentimientos o sea bueno pues hace falta haber subido al siguiente escalón y decir se pone y se ha acabado pero es estudios técnicos ponen si cabe o no cabe esto existe y luego el tema de educación ambiental mira para mí el gran déficit que tiene educación ambiental somos los adultos es decir ya vale de jugar con los niños ya vale de decir que los niños hagan que ha cambiado en el mundo nosotros somos incapaces el gran problema de educación ambiental somos los adultos y donde habría que empezar a meter caña y todos los intereses es en esa línea y por otro lado a ver todo este tema del consenso y todo eso que te oías así y me gustaría que fuera así te podría poner ejemplos de que yo que era un funcionario típico me iba a negociar por los políticos para sacar un papel yo me encontraba con algún político podría decir casi a mí como yo que me decía voy a votar en contra porque porque cuando yo gobierne lo haré yo los que estuvieran en el desacuerdo ese es el problema nada más bueno pues muchísimas gracias los que están dentro de tu voz realmente no me podéis ir a escribir algún e-mail no hay tiempo para más Estiva le dice que si tenemos alguna duda o pregunta o algo que sugiero que como Chus tengo mi correo electrónico o que como Chus nos ha convocado pues el envío que se ha grabado por lo menos eso aparece ahí arriba en la tabla vale si hay ahí el correo electrónico que estuve ahí no sé si la presentación si, si, si os la yo creo que la tiene Víctor ya o alguien por aquí o en tu ordenador pero os la paso vamos sin problemas es mejor que agradezcas todo a una persona bien dicho eso muchísimas gracias gracias a los que estáis por ahí en la red en el tubo conectado a todas y todos los que estamos aquí y sobre todo a Estiva Lee muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento una metodología que me ha parecido muy interesante y muy apropiada para llevársela al alcalde de Ferroza y nos tenemos a la tardesa a la tarde y Gracias por ver el video